Bienvenidos una vez más a Hollow Knight ¿Ocho? ¿Nueve? Ah, ya no me acuerdo, ya no sé nada Ahí no digo nada Normalmente tengo que bajar a mis audífonos, pero ahora tengo que subirlas Ok, ¿dónde estamos? Ah, no, ok Parece que vamos a un lugar un poco más interesante Ya me acuerdo por qué me regrese Ok, no es por aquí, ¿verdad? No, pero estoy yendo a algún lugar que debería de ir, así que... Ah, esto es la entrada de los acueductos, ¿verdad? Ah, por aquí hay algo Maestro de las embestidas Ah, sí, es el que te permite El que te permite hacer los dashes más rápido Ay, si no mal recuerdo Pequeños anguillos Mueren Y ahora mataré a tus hijitos ¡Ah! 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 ¡Ey! Jovemantís No, ¿qué? ¿Cuál es la qué? Parece una seta normal hasta que te acercas Se salta al sol y empieza a correr de un lado al otro sin ver nada Es muy, muy divertido Ay, ok, ya sé qué tengo que hacer aquí ¡Ah! ¡No llegué! Vamos Lo que se puede, se puede Ahí está ¡Ay, no manches! Es una de esas cosas que avientan explosivos ¡Ay! Bueno, al menos se suicidó Y aquí es cuando yo necesito Las garras de mátiz exactamente para hacer esto que estoy haciendo ¡Ay! No me puedo curar una vez más, pero no estamos abiertos a muchos errores aquí ¡Ay, no! ¡Sí había llegado! ¿Quién dice que Hollow Knight solo es un juego difícil por su combate? Su calidad de plataformero también es... ¡Ay! ¡No es cierto que me resbale! ¡Me voy a morir aquí! ¡Maldición! ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! Todo por ir a rescatar a esa tipa ¡Hola! ¡Oh, por favor! ¡No me dejes atrás! Te olvidaste de mí Sabía que lo harías ¡Todo el mundo se olvida de mí! ¡Oh! ¿Quién eres? Tu cara es tan... tan... ¡Uf! Lo siento, me perdí No sé cómo llegué hasta aquí Yo... ¿Has venido a rescatarme a mí? ¿Beretta? ¿La chica que todos ignoran? Lo siento, cuando te mira la cara apenas puedo... No puedo creer que bajaras hasta aquí para rescatarme No pensé que nadie... Lo siento, quiero decir... Muchas gracias Quiero decir, mejor me voy... De vuelta a la ciudad Quiero decir, mejor me voy a casa Jejeje, pobre ¿Beretta? Gracias Ay, pobrecita ¡Ah! Bueno ¿Beretta rescatada? Dejen tomar una... Un trago de bebida porque... La garganta hoy no quiere cooperar Para actualizado Perfecto Perfecto Tenemos un lugar de descanso ahí Ah, maldicilla Ahí No tengo el... Maguijón alargado Entonces No, alcanza ya Arriba Ahí vamos a ver uno de mis jefes preferidos del juego Y posiblemente llegar a la zona... A mi zona preferida del juego Ya lo veremos Al menos al jefe sí lo vamos a ver La zona... No estoy del 100% seguro Ahí Ahí Au Vamos a notar que estoy bien frío Tiene mucho que no juego Hollow Knight Bueno, tampoco tanto Dame Pero sí Tiene un rato que no lo juego Venga Ya no me acuerdo si hicimos todo lo que se tenía que hacer por aquí Ahorita lo vemos Hola 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 Bien Ay Lo bueno de las mátizes es que dan una buena cantidad de geos Pues parece que de este lado ya está todo, ¿verdad? Ok Pero hay otros... Ah, creo que lo que han hecho es lo que está abajo Bueno, pues venga, vamos para abajo Sí, porque aquí no hemos estado, ¿verdad? Efectivamente, y tampoco hacia arriba hemos estado, pero... Primero aquí abajo Ok, por aquí no puedo pasar Aquí ya literalmente necesitas las... Las garras de mátiz para poder haber entrado Ay No le di Ay Otra vez Ven Aquí todo va a requerir más... Capacidades de ejecución Porque aquí hay muchos picos Y aquí básicamente es ir desbloqueando tu pasaje poco a poco Para que puedas pasar de una manera más segura A ver, aquí me la paso abriendo puertas Ok, es por aquí Uh, pero ahí hay geo Y luego el geo Que es muy, muy útil No me canso de decirlo Es un metroidvania en el que el dinero de verdad importa Importa muchísimo Lo hicieron... Pues básicamente vital No hay forma de acabar este juego sin gastar cantidades absurdas de geo ¡Ay! No lo vi Vale Ok, ahora está bien de este lado Hola, hola Gracias ¿Matamos a ese de abajo? ¿Por qué no? ¡Guau! Un choque ¡Qué raro! Ahora el lado derecho no está completamente abierto Así que vamos a tratar de abrirlo ¿Puedes venir, por favor? Gracias Y tú muere Jejeje Troleos épicos de Hollow Knight Muere Por ahí recuerdo un comentario en el que me dijeron que Quirrell va a morir Y no No lo dejaré No dejaré que eso suceda Espero ¡Ay! Espero no Espero no dejar que suceda Mmm Ya está de este lado Ok Bueno, pues vamos a la puertecilla que tengo que ir Ah Claramente me cierran el paso Ya no se abre, ¿verdad? No Está bien cerrado Mmm Mi mapa no me dice nada porque no he encontrado una Una silla Estoy Ok Me ha fijado que reaparecieron Al paso Se suele celebrar el paso a la edad adulta Pero a medida que transcurra el tiempo nos damos cuenta de lo que hemos perdido Los jóvenes mantis pueden volar Mientras que los adultos no Pero es por aquí Sí, es por aquí, ¿no? Uff Ok Si no hablo mucho durante esta pelea es porque es una pelea complicada Pero me encanta esta pelea, así que Venga Desafiar ¿Quién viene primero? Ah, maldito Esos, sus patrones son sencillos Y si ustedes dirán, ah, pues se ve fácil, ¿no? Ay No me dio tiempo de curarme Y no son difíciles Genialmente este jefe no es difícil Solo hay que mantenerse en movimiento horizontal y vertical al mismo tiempo siempre Pégale, pégale Dos, dale dos Bien Aquí uno Bien Dale dos Ah Bien Estos dirán, pues se ve sencillo, ¿no? Pues nada más es esquivar Y nada más va aumentando la velocidad, pero De cualquier forma Hay que solo esquivar, ¿no? Pues ahorita la cosa se va a poner más interesante Por eso es uno de mis jefes preferidos Ah, vamos Jeje, fallaste Ya vieron, esto es ejecución pura, ¿eh? Literalmente es leer lo que va a hacer Y actuar conforme a lo que ves Y también saber cuándo el ataque a distancia Viene Ahora se puso más interesante, ¿no creen? Ah Me moví sin querer A partir de aquí no hay momento para que te recuperes más que este Ah No estaba bien centrado Ay, no Ay, el Los picos Estoy muerto Uy, tal vez no No, sí estoy muy muerto Perdí completamente el ritmo Jeje, jeje Ah, qué mal A ver, ¿dónde estoy? Estoy bastante lejos Lo malo de esto es que no hay Un salvamento más cerca ¿Es por aquí? Sí, es por aquí Ahí Bueno Ahora ven por qué es uno de los jefes que más me gustan Está difícil con ganas Pero no es Injusto a mi parecer Oye Oye No, 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 no Sí, mi amor, aquí pierdo todo ese geo que ya tenía guardado Uh No manches Sí, oye, perder 800 de geo no es algo agradable Ok, nuestra misión primero es obtener nuestra sombra Ah Hola, otra vez Supongo que hayas encontrado con la tribu de este pueblo, ¿no? Parecen un poco recelosos de los extraños, por decirlo de alguna forma Aunque no son salvajes Pueden resistir el mal que flota en el aire y nula las mentes de bestias inferiores Conservan su intelecto y su honor Aunque también sus letales tradiciones Un consejo, amigo Si pretendes retar a los señores de esta tribu Tu aguijón robo podría ser inadecuado Hay una ciudad cerca, la antigua capital de Hallownest He oído que allí vive un forja aguijones Busca ese viejo bicho y quizás te resulte mucho más sencillo avanzar ¡Jamás! No, Quirrell No seguiré tus consejos, cobardes Yo pude vencer a las mantis una vez Y lo haré dos veces Sin la mejora Ese Quirrell Decepcionándome Ay, es que yo también decepcionándome a mí mismo Ah, por aquí está la sombra Es más Sombra ven a mí Ay Me muero Casi tengo Tengo más vientis Casi tengo Mil de geo Pero no, tengo mil de geo Ay Mi objetivo es llegar con todo el alma y con toda la vida Pero los soldados mantis no me lo ponen sencillo Son bastante Malditos Bueno Centraremos con esta poca alma que tengo Aquí No, no hay otra forma de obtener alma fácilmente, ¿verdad? Bueno Hola, hola Vengo por la runcha Vengo por la runcha ¡Vengo por la runcha! Bien, bien, bien Que haga el ataque vertical es de lo mejor que me puede hacer ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Estoy utilizando los hechizos porque hacen un poco más de daño que mi aguijón ¡Ah! No me doy tiempo de esquivarlo ¡Vamos! ¡Dame tiempo, dame tiempo! No me da tiempo A lo mejor es que lo lance desde abajo ¡Ahora sí! Ya se empezó a hacer más rápida O rápido, no sé Rápida, mantis Rápido, señor de los mantis Bien, 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 bien ¡Ay, no! Empezó con uno desde el centro Estoy bien centrado ¡No, otra vez! ¡No, los picos! Odio que los picos te peguen incluso cuando estás, este... En... En... Pues en iframes, como le dicen Aquí no puedo darme el lujo de buscar dos golpes En cualquier ataque es... Es básicamente imposible darles... Dos golpes en un... En un solo ciclo Vamos Está muy abierto ¡Ah, esto no está bien centrado! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah, maldición! ¡Qué buen ritmo se pusieron ahí! ¡Qué cruzado! ¡Qué desgraciados! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah! Terminamos esta... Esta pelea y aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Bueno Llegan ganando un... ¡No! Punto de salvamento Nada más uno, nada más uno ¡Cruzado! ¡Qué malditos! ¡Oye! Eso es demasiado rápido Vamos ¡Uh, uh! Y el desnete por recuperación ¡Uh! ¡No! ¡Mala idea! Te veo ¡No! Les dije No iba a hablar mucho de esto Pueden sentir la tensión en mi voz ¡Me encanta esta pelea! ¡Uno menos! ¡Ay! Justamente me golpeó Pero me curé Ya esto ya Quedó ¡Ah! Sabía que podía Yo también Los respeto Los respeto 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 Estoy presionando F F F F F F ¿Cuál era mi premio? Todos los cadáveres De los que los han Desafiado El nido profundo Es otra zona Mi premio es llegar a esta Mi premio es llegar a esta horrible zona No, 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 no Vámonos de aquí El nido profundo no es agradable Lo recuerdo muy bien Respeto Me encanta Porque no es así como que Los vayas a matar Sino nada más es un desafío Y saben reconocer Cuando han sido vencidos Y te dan su respeto Hola amigo Por cierto los mantis ya no te atacan Pero obviamente pues yo soy bien mala onda Y necesito geo Y ahora yo ataco primero Vamos al punto de salvamento Hola Respeto 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 para sus mantis ¿Me abres? Ah ya está abierto Bueno Pues aquí lo estaremos dejando Ya saben Como siempre les empezaré a poner unas cuantas cosas en la pantalla Déjenme un comentario ¿Qué les pareció esto? ¿Qué opinan de los mantis y de la gran pelea que me acabo de aventar Sin la mejora del aguijón? Dejen un me gusta Si les gustó este capítulo Y esta gran pelea con las mantis Suscríbanse para ver más peleas épicas Como esta de las mantis Bueno No tan épicas Pero Y más o menos así Es que es mi favorita No puedo decir que hay algo mejor que eso Y pues nada más No tengo más que decir Nos vemos en el próximo capítulo Corte Corte Corte